¡Suscríbete al canal! En este caso Batman ve las habilidades de el propio Arrael y decide adoctrinarlo bajo su manto, esto para que se convirtiera en Batman si un día él llegara a faltar. Esto sucede más pronto de lo que esperábamos ya que Bain decide romperle la columna y Batman queda incapacitado. Es así como Arrael toma el manto de Batman y se convierte en el vigilante de Gotham, sin embargo este vuelve un poco más agresivo y mucho más mortal contra los enemigos. Es así que decide tener un traje mucho más tecnológico y mucho más mortal para poder combatir al crimen de Gotham. Esto sería prácticamente lo más relevante de nuestro personaje que les parece si comenzamos con la revisión del empaque. En la parte frontal podemos ver una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a la marca McFarlane Toys, estaría bajo el sello Gold Devil, se recomienda para mayores de 12 años y la línea sería DC Multiverse. También nuestro personaje sería Arrael Batman Armor. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, podemos ver a nuestra figura desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, Arrael Batman Armor en el lateral y podemos apreciar McFarlane Toys en la parte de abajo. En la parte trasera podemos apreciar la ilustración de la tarjeta coleccionable. Nos dice que pertenece a McFarlane Toys que estaría inspirado en Batman Nightfall. Nuestro personaje sería Arrael Batman Armor y podemos ver que pertenece a la línea DC Multiverse. También tenemos la etiqueta de la importadora que en este caso fue Bandai México. Por el último costado podemos apreciar únicamente que dice DC Multiverse, Arrael Batman Armor, Batman Nightfall y un poco más abajo dice McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque que les parece si pasamos con el interior del mismo. En el interior de nuestro empaque amigos nos encontraríamos como siempre con el clásico plástico transparente el cual va a proteger a nuestra figura de cualquier percance. Podemos ver que viene sujeta con varias ligas de seguridad para evitar que salga disparado dentro del interior del empaque. Detrás de esto como siempre nos encontraríamos con el clásico cartoncillo el cual tiene un tono azul que tiene portadas clásicas de cómics. Tenemos la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura. En cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos este realmente no nos incluye ninguno pero como siempre tenemos la tarjeta coleccionable que podemos apreciar. Tiene un detalle bastante llamativo con la portada del cómic podemos apreciar que dice Arrael Batman Armor y Batman Nightfall. En la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje. También nos incluiría como siempre la base genérica de DC Multiverse. Tiene grabado el logo de DC y también tenemos el poste para fijar a nuestra figura y sería todo amigos. ¿Qué les parece si pasamos con la figura como tal? Bueno chicos en cuanto a nuestra propia figura de Arrael lo primero que podemos apreciar es que tiene un muy buen centro de equilibrio ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme esto a pesar de tener una capa un tanto prominente. Eso sí para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura. Si acercamos nuestra figura de Arrael podemos apreciar todo el nivel de detalle comenzando por el esculpido del rostro el cual luce impresionante. Aquí podemos apreciar que tiene la clásica capucha completa donde únicamente se aprecian los ojos en un tono rojo. Se ve bastante atractivo podemos ver también que la capa viene con una parte frontal la cual protege a nuestro personaje en el pecho. Luce muy llamativo a la vista en su combinación de colores tendríamos un tono dorado acompañado de blanco y también un gris para los pantaloncillos. En este caso también tendríamos el detalle de el baticinturón en un tono color mostaza que también tendría una muslera de el mismo color. En el caso de las garras y también los protectores de los antebrazos podemos ver una combinación entre azul y dorado hace que se ve bastante atractivo a la vista. Aunque aquí me hubiera gustado que tuviera un tono plateado para que resaltara aún más el detalle de las garras ya que se pierde un poco debido al color. En cuanto a los protectores de las pantorrillas también podemos apreciar que tiene un detalle en gris bastante llamativo. Para la capa podemos ver que tiene un moldeado muy atractivo tiene arrugas bastante naturales y luce muy llamativo a la vista me gusta mucho como se ve esta capa. Podemos apreciar que eso sería prácticamente todo en cuanto al diseño de nuestra figura se puede ver algo de moldeado tiene algo de textura en los pantaloncillos y eso sería todo. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejar a nuestra figura por aquí que no pierda el equilibrio para nada. Su cabeza gira 360 grados no está impedida para nada tiene un giro muy limpio puede ir hacia arriba muy bien hacia abajo también y moverse hacia los laterales para darle mayor expresión. En el caso de los brazos estos pueden girar 360 grados siempre y cuando los inclinemos un poco para que libren el moldeado de la capa ya que esta es considerablemente grande. Contamos con una ligera articulación de mariposa para extender el rango de movimiento en nuestra figura pasando a los brazos tenemos un corte donde termina el hombro que nos permite girar 360 grados no está impedido para nada. Cuenta con doble punto de articulación en el codo tiene una buena flexión aunque se ve un tanto limitado por el moldeado de la armadura. En el caso de la muñeca esta giraría 360 grados y podemos notar que puede moverse hacia los laterales y también hacia arriba y hacia abajo dependiendo la posición de la articulación aunque se ve un poco obstruida por el moldeado del protector del antebrazo. De el lado contrario sucede exactamente lo mismo tenemos un corte que nos permite girar 360 grados justo donde termina el hombro cuenta con doble punto de articulación en el codo tiene buena flexión aunque un poco limitada. Su muñeca gira 360 grados puede moverse hacia los laterales y también hacia arriba y hacia abajo dependiendo la posición de la articulación. En el caso de el cuerpo de nuestra figura tiene un corte en la parte central que nos permite girar 360 grados no está impedido para nada. Puede moverse hacia los laterales un poco hacia el frente también e inclinarse hacia la parte trasera podemos ver el moldeado que deja descubierto. En la cintura tendríamos un corte también que nos permite girar 360 grados no estaría impedido para nada se puede mover ligeramente hacia los laterales inclinarse un poco hacia el frente y también hacia la parte trasera aunque como siempre en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás podemos apreciar que tiene un rango bastante amplio es prácticamente perfecto en el caso de el rango de patada este llega fácilmente a la media y hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural. De el lado contrario sucede exactamente lo mismo el rango de patada es prácticamente perfecto llega a la media y hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural. En las piernas también tenemos un ligero movimiento lateral para extender las poses de nuestra figura esto en el caso de ambas piernas como siempre no tenemos corte en los muslos. En el caso de las rodillas cuenta con doble punto de articulación tiene una muy buena flexión esto sería exactamente igual en el caso de ambas rodillas tiene una muy buena flexión. Como siempre en las pantorrillas no tenemos corte es completamente estático en el caso de los pies podemos apreciar que ya cuenta con la nueva articulación nos permite girar 360 grados y así lo necesitamos. Puede ir hacia arriba puede ir hacia abajo moverse hacia los laterales y articular en la punta esto sería exactamente igual de el lado contrario puede girar 360 grados puede ir también hacia arriba hacia abajo moverse ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones de nuestra figura amigos podemos apreciar que realmente no pierde el equilibrio para nada es una figura bastante balanceada pero si quisiéramos agregarle su base genérica es muy fácil como siempre vamos a la parte de la planta de los pies y mediante el pequeño poste que nos incluye la base podemos fijarla de esta manera. Aquí podemos apreciar que eso le daría mayor balance a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura de Azrael amigos que les parece si pasamos con mis conclusiones. Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Azrael Batman Armor de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys que estaría basado en la historia de Batman Nightfall. Este estaría bajo el sello Gold Table comenzando con el diseño de nuestra figura podemos notar su paleta de colores la cual tiene un diseño muy clásico ya que en el ropaje principal tendríamos un color gris que estaría presente en las mangas como en los pantalones de nuestra figura. En el caso de la capa la capucha y los protectores de los antebrazos tendríamos el detalle en un color azul mientras que la armadura tendría un color dorado bastante llamativo a la vista. Podemos apreciar que también en el abdomen tendríamos un detalle blanco para esas placas que están blindadas luce bastante llamativo a la vista. En el caso del cinturón y también la muslera tendríamos un color amarillo mostaza hace que esta figura resalte bastante a la vista. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura podemos apreciar que la vestimenta principal tiene un muy buen nivel de textura, tiene un muy buen nivel de moldeado. En el caso de lo que serían las placas del abdomen también luce bastante llamativo y podemos apreciar que tanto el cinturón como la muslera tienen un muy buen detalle y esculpido. Se alcanzan a apreciar el detalle de los broches para cada uno de los compartimentos. Pasando a la armadura de nuestra figura tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. En el caso de los protectores de los antebrazos también tiene un muy buen detalle, son considerablemente grandes. Sin embargo las garras no me terminaron de convencer, esto más que nada por el color que tenía ya que este era un color azul al igual que la capa y los protectores de los antebrazos. En el caso de la capa podemos apreciar que tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, tiene arrugas bastante naturales que hace que se vea muy llamativo a la vista. Pasando a la capucha de nuestro personaje tiene un diseño considerablemente clásico, se ve bastante atractivo y tendremos el detalle de los ojos rojos, luce mucho a la vista. Pasando a las articulaciones de nuestra figura tiene un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante épicas, bastante dinámicas, va a lucir mucho sobre todo si lo acompañamos de alguna figura de Bane o de Batman. Esto hace que se vea bastante atractiva nuestra figura. En el caso de los accesorios de esta pieza realmente no nos incluye ninguno, además de la base genérica de DC Multiverse que nos presentan en cada entrega. Esta figura viene completamente sola. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen esculpido, luce bastante a la vista. Sin embargo no me convence del todo las garras ya que estas venían en un tono azul que tuve que suplantar con un sharpie en color plateado que creo que sentaban bastante bien. Creo que combina perfecto con lo que sería el diseño del Azrael clásico. Bueno chicos hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Ikemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Azrael y hasta la próxima chicos. Bye. Chau.